Porque soy mujer y no quiero que haya más violencia. Para que no haya más violencia en nuestro país. Porque soy mujer, porque tengo una madre, tengo una hija. Para que no haya más crímenes de odio en nuestro país. Porque soy joven y quiero un futuro seguro donde todos podamos convivir de la manera más humanitaria y segura posible. Porque soy mujer y quiero sentirme más segura. Porque ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Una ola de respaldo popular ha iniciado en Nicaragua luego que el gobierno orientara a la Corte Suprema de Justicia preparar una iniciativa que penalice con la cadena perpetua a personas que atenten contra la vida o cometan hechos aberrantes en el país centroamericano. Al existir nuevas leyes, existir nuevos reglamentos. Estas personas que cometen estos crímenes van a tener mucho más cuidado y van a intentar erradicar esas actitudes que están haciendo. Lo cual nosotros, a los jóvenes, a las personas adultas, mayores, a los niños, nos va a garantizar una seguridad que nos permita vivir mucho más tranquilos. Esta iniciativa es fabulosa. Todas las mujeres, niños y personas debemos apoyarla. Porque nosotros como madres, hermanas, niños, con familias en nuestros hogares no queremos que salgan de nuestras casas y que en la calle les suceda algo. No queremos recibir una llamada con una mala noticia. Nosotros tenemos que apoyar para que las personas que no tienen consideración con nosotras las mujeres y con los niños, principalmente con las niñas, de que sigan ahí en las calles como si nada no. Estas personas deben de ser castigadas, que les caiga todo el peso y lo les caiga. Es una iniciativa excelente porque en sí está respaldando y está apoyando a la mujer nicaragüense. Estamos a favor de la firma para que aprueben la cadena perpetua para todas esas personas que hacen mal a la mujer nicaragüense. Porque nosotros tenemos familia, tenemos nuestras madres, nuestros hermanitos, nuestros hijos y no queremos que haya más violencia en nuestro país. Como mujer creo que me siento más respaldada, que me siento más segura al salir y saber que alguien no se va a atrever a hacer algo y salir con las manos libres. Con esta iniciativa, Nicaragua busca disminuir los crímenes de odio que atenten contra la vida y tranquilidad de las familias. Hasta el momento, más de 650 mil firmas respaldan esta propuesta.